1. Profundo. Ve muy profundo. Encuentra el origen de todos esos miedos. Y cuéntame, lo primero que llegue a tu mente, ¿eso está bien? 2. Revisa si es el lugar donde te ha llevado tu mente, ¿es de día o es de noche? 3. Revisa si estás sola o con alguien más. 4. Revisa si estás en un cuarto, en una casa, en un pueblo, en una ciudad y cuéntame. ¿Dónde estás ahí María? 5. Ahí pareciera de día o de noche. 6. De noche. 6. Es de noche. 7. Es de noche. 7. Es de noche. 9. Es de noche. Y dime, ¿aí eres niña o adulta? 8. Es de noche. ¿Qué te entristece de allí, Platica? ¿Qué te entristece de allí, Platica? ¿Cómo? Está una cama y está un muro. ¿Está una cama y un muro? Yo estoy atrás. ¿Estás chiquita? Sí. ¿Y por qué estás ahí atrás? Estoy escondida. Estoy escondida. ¿Y de quién te escondes, María? De un señor. Ajá. ¿Y ese hombre qué pretende? ¿Qué quiere hacerte? Me anda buscando, me anda buscando. Súbete hasta el techo, flota. Flota hasta el techo, súbete. Súbete allá arriba, que no te vea. Allá, ponte en el techo. Como ya estás en el techo, yo no puedo hacerte nada. Dime, ¿qué quiere hacerle a esa niña que está allá abajo escondida? Tú estás arriba de la cuerda. Nada te afecta porque estás hasta allá arriba. Me quiero agarrar. Me quiero agarrar. ¿Quiere agarrar a la niña? Sí, sí. Bien. ¿Tú sabes qué le quiere hacer a esa niñita? La quiere cargar y llevársela. ¿Y para qué? La quiere llevar a otra cosa. ¿Qué le va a hacer allá? Ay, no sé. Acuérdate que tú estás en el techo. No me puede ver. No, no te puede ver desde aquí. Allá arriba, en el techo, no sabe que estás. No me ve. No, no sé. Escóndete bien allí, todavía está el foco. Y dime, ¿ese hombre es malo? Sí. Dime. Me dice, ¿qué le va a decir a mi mamá? Que le va a decir a mi mami. ¿Y qué le va a decir? Que yo estaba con él. ¿Haciendo qué? Él me estaba haciendo cosas. ¿Qué cosas? Me duele. Yo no quiero. No. Pero es mi amor hija. así. Mary, conviértete en esta mujer grande que eres. Y vamos a darle un buen susto a ese viejo cochino. Tú y yo. Juntas. Vamos a meterle un buen susto. bien fuertes, bien valientes vamos para allá bien fuerte, bien valiente esta mujer grande vamos para allá ahora vamos a defender a la niña, tú y yo dime, ya estamos entrando a la casa bien ahora viéntelo por allá quítate de aquí cero maldito no te quiero ver ya muérete, ya vete de aquí no te quiero ver dile que no vuelva a tocar a la niña no vuelvas, ya no ya no dile que ya llegaste a defender a Mari chiquita ya llegué a defender a Socorro ya no le vas a hacer nada nada nunca más le vas a hacer nada Socorro nunca más y dale unos buenos para que se le quita el viejo ese maldito yo me he echado a mi papá ahora háblale a papá papi papi dile papá necesito que me ayudes con este viejo ayúdame con este señor no puedo no puedo con él porque no me protegiste ahora escucha a esta papá pon atención te va a responder en tu mente escucha ¿qué te dice tu mamá? ¿verdad que está ahí? me dice que soy su niña mira qué bonito le quieres dar un abrazo sí papi abrázame porque te quiero mucho me hiciste mucha falta mucha falta siente el amor de papi ay papito hermoso porque te fuiste cuanto más te necesitábamos siente su cariño ay viejito ahora escucha que te dice no pierdes la oportunidad escucha que él no se quiso ir él no nos quiso dejar solos se lo llevaron porque así tenía que ser pero él está bien te das cuenta qué bonito y está con mi mami los dos juntos sí ahí está con mi mamá mira qué bonito ¿cuánta María? y mi mamá está contenta le quieres decir a mamá que si antes no haberte despedido de él mamacita ¿por qué no me despedí de ti cuando te fuiste? ¿por qué me dejaste solita si yo te necesitaba? yo sé que estás en tus oraciones pero me haces mucha falta y a mis hermanos también más apoyo socorro pregúntale a mamá si ella ya que está en la luz sabe lo que pasó con esos señores mami tú sabes qué pasó con esos hombres feos dice que no sabe ¿le quieres decir? no porque va a sufrir también ella no porque en la luz no se sufre mami en la luz no se sufre ahí hay amor esos señores me hicieron cosas feas y yo me siento que yo soy culpable de eso ay ¿qué te dice? me está ganando mi cabeza mira que bueno siéntese amor ¿te viste? que bonito socorrita disfruta y me está dando un beso y si siento cuando estoy dormida que viene y se me queda miedo y me da beso pues porque te amo pero como y dime ¿qué dice papá de eso que le estás diciendo a mamá de esos hombres malos? no llores papi no llores no llores está llorando él no llores no sufras por nosotros tú ya sufriste mucho por habernos dejado chiquitos a todos pero sabes que somos de bien somos hijos fuimos hijos buenos ahora escucha ¿qué dice papá? ¿ya se tranquilizó? se está riendo porque él era muy alegre ¿te das cuenta qué bonito? su sonrisa mira qué bonito está trabajando está sentado haciendo sus zapatos le quedan bonitos uy le quedan hermosos mía qué bonito él me hizo mis zapatos de primera como Dios me los robaron me los robaron de mi casa pues es que estaban muy hermosos lo bueno es que tú los disfrutaste me hizo dos pares y me los robaron debajo de mi cama se los llevaron pues es que estaban muy bonitos y les gustaron y qué dice papá no es que mi mamá quiere que lo lleve a verlo yo voy a la escuela y quiere que lo lleve pero él está trabajando quiere que lo lleve y él está trabajando y yo solamente sé dónde trabaja porque no le quiere decir a ella nada y mi mamá me dice que lo lleve pero yo no la quiero llevar porque me dijo que no la llevara es bueno que tú no te metas en asuntos grandes eso está bien pero si me dice que me va a pegar si no la llevo la tengo que llevar ya vamos llegando híjoles mi papá está con una señora mi mamá ya se enojó por eso no la quería llevar y regañaron a la niña porque llevó a su papá a su mamá es que no tenía opción no tenía opción y ahora ya sabe dónde trabaja él pero te das cuenta por qué no la quería llevar ¿verdad? sí porque estaba con una señora él ahí de las que trabajan ahí mismo pero él me dice que no me preocupe que me quiere mucho pues claro ¿cómo no? es que no tenía opción papi me das para comprar dulces sí está bien me lo llevo para la casa y se enoja él porque le dice a mi mamá que que yo siempre lo voy a sacar de ahí de la pulquería donde se mete que mi mamá me manda para que lo saque y él me da dinero porque le saco los pelitos de los oídos y él nos quiere mucho nos hace mucha comida pero dejaran a la niña en el kinder es que tiene que aprender las letras y los colores no porque ya era tarde y no llegaban por ella pero ellos estaban vendiendo pescado y la maestra la fue a dejar pero ella está tranquila porque está con ellos nuevamente sí le dio mucho gusto porque su papá estaba haciendo pescaditos te das cuenta que bonito fue por estar trabajando para darles de comer es que somos muy latosos muy latosos cierto siente el amor de tu papito siente su amor y ahora platícale el secreto papi me llevas a Guadalajara si voy a la escuela si me guste con mi abuelita me da lechita compadre mire mi abuelito margarito con la leche me dice que me pare a tomármela anda de chata párate no yo no quiero la chacota es serio platícale por qué yo no quiero ir con con don Manuel abuelita yo no quiero ir a su casa explícale por qué abuelita yo no quiero ir ese señor me toca cuando estoy dormida me agarra yo no quiero que dice la abuelita él es bueno dice que él es bueno pero conmigo no es bueno dile que solamente son aparientes que está aparentando para hacer lo que quiere es que me me quiere llevar a la cama y cuando me lleva a la cama me hace cosas me toca pero yo no sé si mi tía sabe tía por qué me dejas que me agarre yo no quiero que me agarre no tía no no te pelees con él si 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 deja que se pegue que le diga unas cuantas cosas si está bien que le diga le estás diciendo muchas groserías pues qué bueno ya se lo merecía como que no desgracia infeliz le está aventando las chanclas tú también aviéntale unas chanclas para que se te quite y yo también le voy a aventar otra chancla para que se le quite al tío ese me estoy viendo que me está viendo que me está viendo aviéntale la chancla aviéntale la chancla también yo no quiero yo no quiero yo no quiero tú escondete atrás de la tía te estás escondiendo atrás de la tía si no me está viendo eso bien hecho pásale más chanclas me fui detrás del pozo eso está bien eso está muy bien eres una niña muy inteligente me fui detrás del pocito que está en la casa y me estoy tapando no me ve no me ve ya me fui a la cocina eres muy inteligente ya me fui a la cocina ya no me vio eres muy lisa no yo no quiero frijoles yo no quiero no quiero que me des frijoles viejo este yo no quiero comer yo me quiero ir con mi abuelita yo quiero ir con mi abuelita está bien vete con todo si ya me voy corriendo corriendo vaya a la vuelta vive mi abuelita bien hecho y mi tía vive al otro al cuadro pero mi tía está muy pobrecita tiene muchos hijos déjame de esta la cara porque ya no ya no lo voy a ver ya no lo veo buen hecho ahora ve con papá y cuéntale ay papi dile lo que acaba de hacer la tía que eso estuvo muy bien el señor Manuel me tocaba pero ya mi tía me defendió y mi tía lo quemó con el cigarro y qué dice papá papá de eso es de enojado le quiere ir a pegar pero no le pegues porque te va a pegar a ti papá sabe cuidarse pero no te preocupes sí papito con ese con ese dale dale duro papá sabe cuidarse dale con el fuete dale duro pero lo va a pagar con sus hijas no pero tampoco yo no quiero que lo que con sus hijas porque él tiene otras hijas yo no quiero yo no quiero papá sabe sabe lo que está haciendo tú no te preocupes de nada ay amasita tú no te preocupes de nada papá sabe lo que hace y de mí ya lo fue tú siéntete contenta porque tienes un papá valiente y ese señor es tan nervioso que se va a ir corriendo te lo aseguro ya se fue corriendo el miedoso ese ya no está pues claro pues si es bien miedoso ¿cómo va a estar ahí? ahora ve y abraza a papá ¿te gusta sentir su protección? ¿te gusta un socorrito? sí qué bonito te fijas qué bonito es qué bonito es y dime qué te dice papá ¿te tranquiliza? está abrazado déjate que te abrace siente su cariño arrúllate en su pecho y ahora escucha con atención qué te quiere decir dice que me quiere mucho dice que me quiere mucho que me protege que quiso proteger pero no pudo pero tú me cuidaste cuando estaba embarazada papi todos los días te veía que entrabas y acariciabas la cabeza y te ibas me gustaba verte pero a veces me espantaba pero todos los días te veía me trabas llegabas a la cabecera y acariciabas y te ibas me cuidas todavía me estás cuidando y yo era tu niñita pregútele a papá si se encuentra en la luz ¿dónde estás papi? dice que está lejos dile papá asegúrate de estar en la luz papi ya no sufra ya vete nosotros ya estamos grandes ya no te necesitamos dile que desde la luz puede ayudar porque ahí es el amor vete a la luz vete a la luz papi allá mira de llena luz y cita ahí quédate ya no vengas desde allá socorrito le pueden dar permiso de venir a cuidar desde la luz solamente hay que asegurarnos que esté ahí está ahí está mi mami también mírala ahí está mi mami mami agárralo de la mano ya no lo sueltes váyanse los dos descansen ya no voy a llorar por ti yo te quiero mucho ya no sufras por vosotros te extrañamos mucho ya no queremos que sufras por vosotros ya vete ya vete 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 descansa ¿de qué pida autorización a la luz para que los venga a cuidar? eso sí puede hacer pídeles por favor que te dejen salir de la luz para que nos cuides y nos guíes desde la luz se puede porque la luz es el amor mami te quiero mucho dame tu bendición me quiero despedir de ti siente la tranquilidad siente su amor y di las palabras mágicas las palabras mágicas son mamá tomo de ti la vida mamá tomo de ti tu vida mamá tomo de ti la vida mamá tomo de ti la vida otra vez mamá tomo de ti la vida papá papá tomo de ti la fuerza tomo de ti la fuerza para que la transmito a mis nietos y la transmito a mis nietos mamá tomo de ti la vida mamá tomo de ti la vida Y la transmito a mis nietos Y la transmito a mis nietos Y a mis futuras generaciones Y a mis futuras generaciones Ahora siente la vida y la fuerza en todo tu cuerpo Siéntela en cada parte de tu cuerpo En todas las células Y ordenales que reparen esas células Que reparen tu cuerpo Que reparen, que se lleven las enfermedades Que lo equilibren, que lo sanen ¿Lo estás haciendo, Socorro? Te lo sé Ordenale a tus células Que arreglen Cada órgano Cada parte de tu cuerpo Y tú, Socorro la grande La adulta, la fuerte Convierte a esa pequeña niña en mi luz Y dile Ahora ya llegué Yo te cuido Yo soy la adulta Yo te voy a cuidar Ya no voy a dejar que te pase nada Yo estoy grande Ya no te van a hacer nada Eso, mira qué bonito Yo te voy a proteger Siente la fuerza de papá Y con esa fuerza Vas a defender a esa Socorro Hazle sentir la fuerza Tu protección Tu compañía Y dile que ya no necesita tener más miedo a estar sola Porque tú ya llegaste Ya estoy aquí Ya estoy aquí Hazle saber Hazle saber Que tiene toda la libertad de platicar lo que quiera Que no necesita callarse nada Tienes que platicar todo Todo lo que te sucede Cuéntaselo a alguien Yo te cuido Yo te cuido Yo te voy a cuidar siempre Te voy a proteger Nadie te va a hacer más daño Yo te amo Que sienta tu fuerza Que sienta tu fuerza de mujer grande Adulta Que sienta tu fuerza Tu seguridad ¿Te das cuenta que bonito se acuerda? Me está abrazando Pues cómo no Si se siente protegida por ti ¿Te das cuenta? Y dile que tú ya sabes todo lo que hicieron esos hombres Y que la vas a cuidar siempre Yo te voy a cuidar siempre Esos hombres ya no te van a hacer nada Ya no te van a dañar Ya nunca más te van a hacer nada Yo me encargo Yo te cuido Yo te los Yo cuido de ti Yo no me encargo de ellos Yo los puedo limpiar Eso Bien También a ti Y dile que yo también Que ya no me vas a humillar Nunca me vas a humillar Ya no me vas a hacer nada Abraza a la niña Que sienta tu protección Tu fuerza Siente la fuerza de papá Siente la vida de mamá Y ahora esa niña pequeñita Convierte en la luz Y guárgala en tu corazón Que allí juegue Y que allí ría Y ya que allí esté bien Tranquilito Quiere ir con su tía Ya puede ir Porque tú estás para cuidarla ¿Cierto? Sí Ella es feliz con su tía Entonces que vaya Déjala que corra feliz Con su tía feliz Dile esta abrazada Mira que bonita Te das cuenta Dile que puede jugar a gusto Porque tú le estás vigilando Y la cuida Pero mi abuelito llegó Me quiere llevar con mi mamá Dile que le dé permiso De jugar un ratito Déjame aquí con mi tía Y me gusta estar con ella Me lleva a la escuela Me compra cosas Me saca pasear No Es que le está diciendo a mi mamá Que tenemos que estar juntos todos Ya me lleva con mi mamá Entre el amor de la familia Pero mi tía está enferma Se enfermo No te enfermes Yo voy a venir a verte Mami, ¿verdad que me vas a traer? Está bien Pero ella está malita No tiene hijos Por eso me quiere Mami, no quiero que me quede ¿Por qué le dices tú, abuelito, si yo no te conozco a ti? Nada más hoy te estoy viendo ¿Y qué te dice el abuelo? Que me tengo que ir con mi mamá Pero yo no lo conozco a él Pon atención A ver qué te dice No pierdas la oportunidad De escuchar al abuelito A ver, veamos qué dice la abuelita Dice que todos los hijos deben de estar juntos No tienen que estar separados No tienen que estar separados Mira qué bonitas palabras Qué sabias Porque él está viejito Y le duele que mi mamá sea pobrecita Y él tiene con qué darle Y nunca le dio nada ¿Te das cuenta por qué ahora insisten que están juntos? ¿Quieres perdonar al abuelo? Yo no tengo nada que decirle a él Porque no lo conocía Escucha qué mensaje te dé la abuelita Él quiere darle cosas a mi mamá Pero sus hijas no lo dejan Mi mamá fue a tocar su puerta Pero ella lo quería ver a él Y no la dejaron entrar Sí, tío No la dejaron entrar Piensan que va por el dinero Pero ella no quiere dinero Mi abuelita no ve Le da una abraza Mira qué bonita Y le dice que la quiere mucho Mira Ahora le está dando todo ese amor que mamá quería ¿Eres feliz, Ocoya? Sí Y llega mi tío También ahí está el tío Llegó mi tío Margarito Y le dice a las otras señoras que están ahí Que él la va a defender a ella Porque ella no va por dinero Ella quería ver a mi abuelito Ya está muy viejito Pero mira, ya por fin están juntos Ahora siéntete muy feliz Porque mamá ya está feliz Logró lo que quería Estar con su padre Vio a su papi Mira qué bonito ¿Significa entonces que ya no sientes tristeza De no haberte despedido? No, porque está con su papi Ella sí quería a su papi Ah, y entonces que se vaya toda esa tristeza ¿Por qué no tiene por qué estar ahí? Mami Ya vete Pero no nos ves, ¿ok? Desde la luz se puede Tú nos puedes ver Desde la luz Todo los días te veo Estás ahí Que nos proteges Nos quieres Dile que por favor pide autorización a la luz Para que se lleve todos los miedos Por favor pide a la luz que me proteja de todos los miedos y de mis hermanos Protege a mis hermanos Que se lleve todos los miedos de socorro Mis miedos que tengo yo, llévatelo Y también el mal genio, porque se no ayuda en nada, nada, nada Dice Le da risa ¿Y por qué? Por el mal genio Pues es que dicen que hija de trine pintito Cierto Mira mamá que ahora sí ya vas a sonreír más Porque ya sabes que ya está feliz ¿Cierto, Socorrito? Sí Pues claro Ella estaba cansada Mira ya por fin está con su papá y está bien contenta Está cansada Allá en la luz ya no hay cansancio No hay enfermedades No hay tristezas Allá en la luz todo está bien Sí, yo lo cuido Él no quiere dejarse cuidar Dile mamá que se asegure de estar en la luz Mami Mami Vete a la luz Asegúrate que estás en la luz Eso Ándale mamá que se asegura de estar en la luz Vete a la luz Desde ahí ya puede cuidar a todos Y que no te encargue a nadie porque ella lo puede cuidar mejor que cualquiera Tú cuídalo Tú cuídalo Tú cuídalo Eso Protégelo Él no entiende No nos entiende Ya no entiende Dice que se quiere ir contigo Entrégaselo a tu fuerza universal Que tu fuerza universal se encaje Ese puñito No entiende Es lo que le apura a ella No entiende mamá Dile que desde la luz puede ayudar muy bien Desde la luz lo puedes ayudar mami Guíalo bien por el buen camino Sí ¿Y qué hace? Está agarrando la cabeza ¿Te gusta eso? Mira que bonito Disfruta eso Siente su amor Y encárgale a mamá todos los pendientes Los hermanos, los sobrinos, los nietos, los hijos, al marido, todo el mundo Que ella se encargue Ella está en la luz y desde ahí sí se puede Cuida a todos mami Cuida a todos mami A mis hermanos A tus nietos Sabes, sabes cómo va A Lulita Guía la forma en camino Que no se pierda Sabes que ya no sabe cómo es Dice que se la va a llevar La va a cuidar No la lleves Cuídalo Mamá asegúrate de estar en la luz Mami Asegúrate de estar en la luz No te muevas en Desde ahí nos puedes ayudar a todos Desde ahí nos vas a cuidar Sí Dice que ya se va Bien Que ya se va Yo también me despido Margarita Siga su proceso en la luz Desde la luz tiene a mucha gente que cuidar y acompañar Desde la luz, desde el amor Don Ramón siga su proceso en la luz Y desde la luz siga acariciando y acompañando y amando a toda la familia Ahora socorrito despídete de papá Despedir no solamente es un decir Porque desde la luz te acompaña Porque desde la luz te acompaña Adiós papá Adiós papá Yo sé que estás bien Sí Me quieres mucho Yo también te quiero Adiós Te quiero Te quiero Despídelo feliz Para que se vaya tranquilo Y tú bien feliz porque el universo te dio oportunidad Adiós papi Me está diciendo adiós Pero le da risa Pues que ama porque te ama Siente su fuerza Y con esa fuerza Y con esa fuerza Y con esa vida Ahora sí Toma socorrito Hazla en luz Conviértela en luz Y ahora sí Ponla en tu corazón Y dile que ya puede contar libremente A quien quiera lo que sucedió Porque tú la cuidas Porque los miedos hoy se van Tú la acompañas Y dime que hace Está caminando Se va de lado Camina Guárdala en tu corazón Porque desde ahí juega Todo lo que quiera Es feliz Pues claro que es feliz Cómo no Si ya llegó la vuelta La mujer grande Que la va a cuidar Nunca va a sentir a mí Porque ya llegó esta mujer adulta Para hacerse cargo ¿Cierto? Si Mira que bonita Ahora prepárate Socorrito Porque vamos a regresar ¿Estás lista? Si Bien Ahora yo voy a empezar A contar Del 1 al 5 Con cada número Irás regresando Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Como una mujer nueva Feliz Protegiendo a esa pequeña Socorrito Queriéndola Y cuidándola mucho Ahora sí Puedes estar tranquila Porque esa pequeña Ya está bien ¿Cierto? Bien Ahora yo voy a empezar A contar Y poco a poco Irás regresando A la aquí A la ahora Pero antes de regresar Yo te quiero preguntar Socorro ¿Tú quieres perdonar A esos hombres? Que te hicieron daño Que te lastimaron No sé Perdonar No significa Estar de acuerdo Perdonar No significa Aceptar No, no, no Perdonar Es dejar El pasado Atrás ¿Tú quieres Dejar El pasado Atrás Socorrito? Sí Bien Ya No quiero Que me lastimaron Bien Entonces Perdona A esos hombres Los perdono Y los libero Y los libero Me libero De ustedes Me libero De ustedes Y ahora sí Suelta el pasado Y deja que se vaya Lejos Muy lejos Muy lejos Sientes como se está yendo Sí Te das cuenta Qué bonito Esa es la magia Del perdón Y los libero Y los libero Y los libero y dime que está sucediendo me está doliendo mi brazo mientras tú te enderezas yo voy a jalar esa energía y vamos a ver que es o quien es trata de ponerte derechita hacia acá enderezate y yo voy a ver que es eso voy a jalar esa energía la estoy jalando la llevo hacia tu garganta para que se exprese ahora sí pregúntale ¿qué es o quién es? ¿quién eres? ¿qué quieres? y la respuesta llega a tu mente pudiera ser que solo se inturbia un poquito el hombro por la posición o pudiera ser que hay una energía queriéndose comunicar vamos a ver que es me quiere hablar me quiere hablar ¿le permites que se comunique? sí bien, entonces veas qué quiere decirte es el esposo de mi sobrinda que se murió que se llama Andrés ¿qué quieres Andrés? ¿qué quieres? amable que ser amable seamos amables seamos amables con Andrés dice que está está preocupado por mi sobrina pero ella está bien hazle saber que está bien ella está bien quiere que le diga lo que le decía nombre verde sí, ella está bien no te preocupes de nada ella está con sus hijas ella está con sus hijas ya sabes que ella siempre te amó sí, ella es está bien tú descansa descansa te dolía mucho tu cabeza pero ya estás descansando ya no te duele tu cabecita dile que si se va a la luz se le van a quitar las preocupaciones Andrés vete a la luz no te pasa nada y te van a proteger Lulú está bien está con sus hijas no te preocupes dile que desde la luz sí puede visitarlas y no solo visitarlas sino llenarlas de amor desde la luz las puedes visitar y les puedes dar mucho amor ellas te aman mucho lo está diciendo adiós mira qué bonito dile que recoja sus energías de tu cuerpo y de otros lugares donde los tengas recoge tus energías de mi cuerpo y donde las tengas tú descansa eso, llévalas contigo llévatelas tú contigo ya no te preocupes Lulú está bien sí me está diciendo adiós mira qué bonito Javier, yo también me despido de ti sigue allá ve a la luz desde la luz puedes ayudar a tu familia que la paz del universo te acompañe siempre ya me dijo adiós mira qué bonito ¿estás contenta, Socorrito? sí hoy ayudaste a Javier también Andrés Andrés yo le estoy cambiando el nombre ajá al hombre verde sí ajúl 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 yo no lo vi yo estaba aquí cuando se murió pero mira hoy se viene a comunicar contigo desde la luz Andrés desde la luz desde la luz vete para la luz vete para la luz vete con mi mami adiós adiós ya se fue mira qué bonito ahora sí el espacio que ocupaba Andrés llénalo con cosas bonitas que no quede vacío puedes poner flores puedes poner un arco iris un amanecer puedes poner el mar ¿qué quieres poner ahí, Socorrito? el mar no me gustan las flores entonces el mar ¿te gustaría poner un mar cuando está amaneciendo? sí no me gustan las flores flores no suerte porque es muerte las flores son muerte no siempre no me gusta no pongamos flores pero ponemos el mar también quieres poner unos rayitos de sol sí mira qué bonito pon rayitos de sol fresco también puedes poner al besito sí ok bien bien y asegúrate de que esa pequeña Socorrito esté bien guardadita en tu corazón convertida en luz veo muchas nubes ¿te gusta? se ve bonito sí pero me espanta ¿y por qué? porque veo muchas caras muchos ojos me están viendo los ojos ¿y de quién son? no los conozco entonces aléjate de ellos y envuélvete en mucho amor recuerda la fuerza de papá envuélvete en amor envuélvete en bienestar imagina que hay una esfera que te abraza que te protege que te cuida no se quita no me veo ¿qué representan? son como monstruos ¿representan algo? revisa ¿qué representan? ¿los miedos tal vez? ¿qué representan? como estatuas figuras ahora recuerda la fuerza de papá envuélvete en esa fuerza y ponte muy valiente recuerda la vida que tomaste de mamá y ponte muy fuerte y muy valiente y hazle saber que desde hoy dejas de tener miedo porque tu niña está guardada y protegida por ti no me dejan váyanse no los quiero ver plantate segura y valiente nunca miedosa váyanse escuché ¿qué quieren decir? ¿te dicen algo? no nada más ay dile que eso ni da miedo a nadie ay ni que fuera uno viñito para creer eso dile que eso no espanta a nadie que se vaya mejor ya vete mejor quítate de aquí dile que eso te da risa en vez de miedo me río de ti ya se va ya se va ¿te das cuenta socorrito? está una angelita ahí está una angelita ahí a un lado te das cuenta cuando te dejas espantar pues te espantas y cuando no te dejas espantar pues no te espantas así de sencillo ¿te das cuenta ahora? ahí está el angelito parado se está riendo mira ok ¿y es un angelito de verdad o está disfrazado de angelito? es un angelito de verdad tiene sus alas grandes algunos se disfrazan de angelitos pero no son angelitos a ver pone no él es un angelito tiene su carita bonita pero algunos se ponen carita bonita revisa bien sí porque los está corriendo ah entonces si es un angelito de verdad diles que no te asusta que te digan buh eso que es y los espanta con las alas muy claro te das cuenta socorrito cuando no les haces caso y te ríes de ellos pues se van ya se fueron ya se fueron muy bien muy bien hecho pero llegó Santiago oye llegó Santiago ¿y qué te dije? no ¿lo quieres perdonar? sí ya perdonemos a ese señor ya dile que ya está bien que lo perdones ay ni muera la patria ahora sí ya que lo perdonamos también a él si perdonaste a esos señores que no perdones a Santiago dile que lo perdones te perdono sí te perdono ya no quiero sufrir más yo te perdono y pídele perdón si hiciste algo que lo lastimara también yo también te ofendí perdóname yo sé que tú sí dice que me quiere yo no creo que me quiera y dime te dice algo el angelito él está ahí parado pero no se va ¿te está como cuidando o algo así? sí sí porque llegó Santiago y no se fue él está ahí 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 paradito azulito bonito bonito pregúntale si te quiere decir algo ¿te quieres decir algo? salió mucha luz salió mucha luz ¿y qué se siente con esa luz ocurrita? ¿te gusta? sí y le da risa ¿se sonríe? sí y salió mucha luz la luz cayó en la cabeza de Santiago mira qué bonito ¿eso está bien? sí porque lo protegió ¿te das cuenta que maravilloso? si lo protegió por eso por eso está aquí ¿te quieres dar las gracias por proteger a Santiago? porque al fin y al cabo han pasado muchos tiempos gracias por protegerlo para que mis hijos no sufran porque si su papi se va yo no voy a sufrir y yo no quiero que sufra yo no los quiero ver sufrir ponte feliz entonces porque ese ángel puso esa luz bonita en su cabeza ¿te dice algo más? se está despidiendo de mí mira qué bonito ya se va dale las gracias a ese ángelito por su ayuda ya se va gracias dice que se llama Carmelita mira qué bonito Carmelita era mi hermanita ¿te das cuenta? tenía tres años cuando ella se murió bueno ahora te das cuenta que no se muere y es su carita bella ¿te das cuenta que es un ángelito cuidándote? socorrito te quieres perdonar por andar pensando que estaba sola sí yo me quiero perdonar y está acariciando un perro mira está acariciando un perro negrito socorrito perdónate por andar pensando que estaba sola hasta Carmelita está ahí cuidándote ve nada más vale las gracias a todos gracias mamita querida gracias mamita yo te quiero también ahora sí despídete de Carmelita lleva un globo en la mano mira qué bonita dile que termine de llevarse cualquier pequeña cosita que quede allí que esté molestando a socorrito cualquier pequeña cosita que le impida ser feliz que se la lleve de una vez ayúdame Carmelita llévatelo cualquier pequeña cosita que haya quedado allí que se la lleve cualquier pequeñita cosita llévatela llévatela yo quiero ser feliz no quiero ser enojona porque daño a mis hijos no les digo groserías pero me enojo mucho y no tiene nada de culpa sí ya se va bien despídete entonces yo también me despido Carmelita sigue en la luz sigue en la luz Carmelita que la paz del universo te acompañe que la paz del universo te acompañe ahora sí socorrito prepárate porque vamos a regresar vamos a poner luz en todos tus chakras ¿los conoces dónde están? vamos a empezar por el que está en la cabeza ahí vamos a poner luz para que te equilibres te balances y todas tus energías estén bien bonitas ponemos luz balanceamos en la frente ponemos luz conforme vayas poniendo esta luz te sientes bien recuperada como muy feliz integras toda la información que recibiste para tu beneficio para tu bienestar en la garganta ponemos luz llena de luz ahí sana tu garganta y tu corazón ponemos luz poniendo luz sanas tu corazón y tu garganta ponemos luz siente como esa luz te empieza a equilibrar tus energías todo se acomoda todo vuelve a la normalidad ponemos luz luz a la altura de tus genitales seguimos regresando todos estamos regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo seguimos regresando en total bienestar feliz recordando el abrazo de papá, el abrazo de mamá muy tranquila todo en paz, todo bien seguimos regresando, cuatro estamos regresando a la quita hora a este lugar donde nos encontramos regresas muy descansadas renovadas sabiendo que el pasado, pasado está sabiendo que tu niña socorrito está guardada ahí en tu corazón, protegida por ti, por la adulta seguimos regresando, cinco despierta ay, me duele los brazos pues es que estuvo bueno en la suerte recuéstate un poquito mal presa me duelen mucho los brazos usted es muy chillona sí, se parece a mí pura chillona chillona chilladera ay, ¿por qué? pues pura chilladera socorrita porque nos hicieron chillonas así somos chillonas buen trabajo buen trabajo y suste el día de hoy buen trabajo se merece un 10 ay, me duelen mucho mis manos me duelen de aquí, de aquí es también por la posesión ahorita se va a quitar yo creo que sí, ¿verdad? sí ¿quieres decir la fecha de hoy, socorrita? ay, ni sé qué fecha hoy es 9 de... 9 de julio ¿del año? 2017 ¿y estamos en qué ciudad? por la Noregon ¿la más bonita? sí es la única que conozco no, de aquí no sí conozco California socorrito tú quisieras que compartiéramos esta experiencia con otras personas que la pudieran ver por internet eso nos ayuda para que sepan que hay otras formas de sanarse y que no estén sufriendo tanto por el pasado ¿tú quisieras hacer eso? ¿o prefieres que sea para ti? pues si ayuda a otras personas está bien porque hay mucha gente dañada muchos muchos hemos sufrido en diferentes formas y causas y con esto nos ayudamos a entender que el sufrimiento no tiene por qué ser eterno pues ni que qué o qué decía mi abuelo mi hija pues ni que esto fuera Amanda sí usted tiene el mismo acento de mis primas ¿ah sí? sí anoteñado ajá las de Tepic y eso que soy de San Luis Potosí sí y 3 7 6 8 Gracias.